Hola chicos, hola nuevamente. Quien nos acompaña en este momento es Ana Inés Rosas, la presidenta del Instituto Uruguayo de Lactancia Materna, también nutricionista, así que feliz día y muchas gracias por recibirnos en tu casa. Muchas gracias a ustedes por la nota y gracias por el saludo también. Bueno, primero que nada hablar en el marco de esta semana, de la semana del 1 al 7 de agosto, la Semana Mundial de la Lactancia y de la importancia y los beneficios que tiene tanto para el niño como para la madre estos primeros 6 meses de lactancia exclusiva. Sí, este año la Alianza Mundial en pro de la lactancia materna nos convoca con un lema importante, ¿verdad? Que es, emponderemosnos, hagamos posible la lactancia materna hoy y ahora y en el futuro. Justamente porque es tan importante, digamos, la leche materna para ese bebé y también para la mamá. Porque justamente no es solamente la parte nutricional que se favorece, sino toda la parte del vínculo entre la mamá y el bebé y por qué no en relación a lo que es el sistema de apoyo que tiene la mamá, ¿verdad? Su pareja, la familia, la comunidad, digamos en definitiva, la sociedad. ¿Cómo son las tasas de lactancia materna en Uruguay? Porque en realidad el número es bastante bajo. Igual los estudios no son muy nuevos, ¿no? Exactamente. La última encuesta es del año 2011 y allí tenemos un 35,6% de lactancia exclusiva a los 6 meses. Aquí podemos decir que la Organización Mundial de la Salud y las principales asociaciones de pediatras del mundo aconseja la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y después acompañada de alimentación complementaria hasta los 2 años o hasta que la mamá y el bebé lo decidan. ¿Qué pasa con esto? Estas cifras que en nuestro país son del 35,6% y ya se está trabajando en una encuesta para actualizar estos datos, no mejoran mucho a nivel mundial. Estamos en un 40%. El objetivo de la Asamblea Mundial de la Salud para el año 2025 es llegar a un 50% de lactancia materna exclusiva. ¿Cómo se supera esto? ¿Cómo se supera el 40% para llegar al 50% al 55%? Bueno, eso en realidad va por el lado de apoyar a la mujer que está amamantando, ¿verdad? Hacer que esa lactancia sea lo mejor posible, ¿sí? Buscando las dificultades y tratando de acompañarla en ese proceso, no solamente el equipo de salud, lo que decía, sino también el entorno próximo de esa mujer. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales causas por las que las madres decían dejar de amamantar? Bien. En esta encuesta que mencionábamos, el 11% de las mujeres mencionan que una de las causas es, digamos, el trabajo, ¿verdad? El tener que trabajar, digamos, bueno, su ocupación habitual. Hace que dejen la lactancia. Estos valores aumentan cuanto mayor nivel educativo tiene la mamá, un 21,6%. Entonces, es fundamental apoyar a la mujer. Y hay, digamos, en nuestro país, ¿verdad? Leyes que apoyan la lactancia. Estamos mejorando poco a poco, ¿sí? Si te parece, las podemos mencionar. Tenemos las leyes de licencia por maternidad. La ley de salas de lactancia, que es bastante reciente, que, digamos, facilita a que la mamá se pueda extraer leche en el horario laboral. Estas salas de lactancia deben estar presentes en las empresas que tienen 20 o más mujeres trabajando, o 50 o más empleados, ¿sí? Que también que trabajen o estudien, ¿verdad? Mujeres que trabajen o estudien en los centros de enseñanza también, ¿sí? Entonces, esto es algo que favorece. Fíjense que en una jornada laboral de 8 horas es importante para la mujer que pueda extraerse leche a nivel fisiológico, ¿verdad? Si no, pueden ocurrir problemas, ¿sí? Entonces, las leyes que apoyan son muy importantes y van en ese camino de empoderar a las personas que rodean a la mujer que está amamantando. Después tenemos también la licencia por paternidad. Desde el 1 de enero del 2016, esa licencia es de 10 días para el padre, para que acompañe a su pareja en los primeros días después del nacimiento, que es tan importante crear ese vínculo y que la mujer esté tranquila para poder, digamos, instalar su lactancia. Ana Inés, como sociedad, digamos, la sociedad uruguaya, ¿está informada, está bien informada de la importancia de estos primeros 6 meses de vida del bebé, de lo importante que es amamandar exclusivamente? Bueno, creo que cada día más, ¿verdad? Bueno, gracias a estas notas, gracias a estos movimientos y a esta semana que es en la cual todos los que trabajamos en lactancia y en la salud tratamos de promover estas actividades y a informar, digamos, los beneficios de la lactancia materna. Pero también a nivel, digamos, del Ministerio, del Gobierno, está todo el tema de los beneficios que tiene la lactancia, a nivel también de los hospitales que deben acreditarse como en las buenas prácticas de alimentación del lactante y del niño pequeño, ¿verdad? Entonces, creo que cada día más hay interés en esos temas, por suerte. ¿Qué otras cosas se están haciendo también por parte del Instituto Uruguayo de Lactancia? Bueno, nosotros en realidad tenemos el curso de asesores en lactancia, que es un curso anual y que justamente lo que tratamos es de formar al personal de salud o a las personas que están, digamos, en contacto con embarazadas y con puérperas para tratar de uniformizar criterios en cuanto a la atención de la mujer que va a tener un bebé o que lo tuvo y en el puerperio. Podemos decir también que los mil primeros días, tú hablabas de los seis primeros meses, pero en realidad son los mil primeros días del bebé que va desde el momento de la concepción hasta los dos años, es sumamente importante para todo lo que es el desarrollo del niño. Entonces, es fundamental formar a las personas para que todos manejen los mismos criterios. A veces pasa de que, bueno, una mamá está en una maternidad y hay un turno que le habla de una, digamos, de una situación, de una manera y en otro de otra. Entonces, lo importante es uniformizar los criterios para que esa mamá se sienta bien atendida, empoderada y apoyada en esos primeros momentos que son tan importantes. ¿Hay una web o alguna página para que la gente que se sienta interesada pueda buscar más y leer más sobre el tema? Sí, cómo no. www.yulam.org.ui También podemos decir que en esta semana las estudiantes del curso nuestro están haciendo en todo el país actividades relacionadas con esto, yendo a ferias, trabajando mucho en los centros CAIF con los talleres de experiencias oportunas donde concurren madres con bebés de 0 a 12 meses y de 12 meses a 24 meses. Eso es muy importante trabajar con ellas. Primero por los espacios que se crean donde todos aprendemos, ¿verdad? Y ellas comparten experiencias, digamos, qué ha sido de sus lactancias y qué apoyos han tenido y, bueno, se generan intercambios muy ricos, ¿sí? Y también en algunas maternidades, también tenemos actividades, en fin, en varios lados que creo que son muy bien recibidos por la comunidad. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos y el año que viene, en esta semana, ya vamos a tener datos actualizados. Si Dios quiere, sí, están haciendo esta encuesta y veremos la, digamos, cómo ha mejorado, esperemos que haya mejorado esas tasas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, chicos, seguimos con ustedes. Impecable, Cami, volvemos en un rato con vos, ¿eh? Muy grande para aquellos que no pudieron anotar.